Lo que parece un juego de niños en las canchas es, sin duda, la etapa formativa de un futuro deportista. Los padres de familia reconocen el apoyo histórico que brinda el gobierno central a la preparación competitiva en diferentes disciplinas. ¿Antes era así? ¿Habían estas oportunidades? No creo que jamás, es la primera vez. Yo lo felicito al presidente de la República que está haciendo una cosa muy buena. Yo estoy muy contenta, aquí estoy muy feliz de ver que mi hijo está aprendiendo mucho recién tener cinco añitos. Al menos seis actividades responden al Plan Nacional de Deportes del Ministerio del Ramo, entre los que se destaca el de alto rendimiento, con una inversión de poco más de 10 millones de dólares por año. Desde la Federación Deportiva Nacional del Ecuador se destacan estos incentivos, cuyos frutos son los campeones medallistas. Que antiguamente no se podía soñar con eso, ni por foto. Y creo que todo eso se debe a la revolución deportiva y a todo el apoyo que ha dado el gobierno. En el deporte lo único que insiste es trabajo y perseverancia. Por lo tanto yo invito a todos los deportistas a continuar luchando por sobresalir. De lo que se desprende además el apoyo que ahora dan al régimen desde Fedenador, ya que dicen los entrenadores que un día de paralización compromete los resultados de una competencia. Lo que buscan se replique en los demás miembros de la sociedad civil. La Federación Deportiva Nacional del Ecuador y todo el deporte formativo respalda el proceso de la revolución ciudadana y esta revolución deportiva. Y decide no plegar al paro y continuar con la práctica del deporte hoy más que nunca. Acompañaron este manifiesto los jóvenes de las formativas de Guayas, así como los referentes de la historia deportiva provincial y nacional. Mirta Carrillo, Ecuador TV.